Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando lloras, también lloró tu pena. Cuando tiempas, yo rezo por tu libertad. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. Con tu libertad. Cuando tu estás, yo te espero. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!